El rol de la industria que cumple laboratorios plásticos y industrias veterinarias de hace ya 40 años es acompañar a todos aquellos laboratorios en ayudarlos a proteger esencialmente la calidad de sus productos, o sea, generar envases, generar contenedores que acompañen la calidad de los productos para que estos puedan tener o puedan potenciarse en su mercado comercial. Puntualmente tenemos toda una línea de distintos formatos de envases para lo que son, sobre todo la parte de biológicos y fármacos, ahí es donde tenemos el fuerte más importante y con distintas capacidades y con distintos materiales para que puedan tener alternativas de presentación y de calidad. La empresa viene creciendo en los últimos años gracias a poder acompañar el crecimiento de los laboratorios veterinarios que también han sido importantes y también por el mercado externo que nos acompaña para poder colocar la calidad de nuestros productos.